La espera, buenas noches Sergio, gracias por estar ahí. No, por favor, buenas noches. Bueno, empezó ya hace seis horas que está, creo, el Ministro del Interior, dando toda la respuesta, un hecho inédito para el Parlamento Argentino, que un acuerdo de estas características con el Fondo se esté debatiendo, Sergio. Bueno, en la primera vez en que... ...con el Fondo Monetario Internacional se discute en el Parlamento. Y es a partir de la Ley de Sustentabilidad de Deuda en la que establecimos que los endeudamientos, que son compromisos que el Estado argentino asume para mediano y largo plazo, a 10, a 15, a 5 o a 20 años, tienen que, tal como dice la Constitución, ser aprobados por el Congreso. Así que, primero, desde el punto de vista institucional, estamos dando un paso fundamental para la Argentina en la recuperación de un poder del Congreso, de una facultad del Congreso, y creo que eso es muy importante. Después, obviamente, para un contexto que todos conocemos, una Argentina que este año tenía 18 mil millones de dólares de vencimientos, que claramente no podía pagar, ni puede pagar. El año que viene, 19 mil millones de dólares de vencimientos, que claramente no podía ni puede pagar. Pero además que le planteamos, yo personalmente, en el 2018, a los enviados del fondo, que esta curva de vencimientos que había quedado en la Argentina era de imposible cumplimiento y que necesitábamos repensar o rediseñar en ese momento lo que estaban encarando con la Argentina. En el 2019, cuando los argentinos nos dieron la responsabilidad de gobernar, también nos dieron la responsabilidad de arreglar este problema y estamos dando un paso para arreglar un problema que nos permita avanzar en los objetivos que nos planteamos en el 2019, que tienen que ver con el crecimiento con inclusión, el equilibrio fiscal, el superávit comercial, el cambio competitivo, la acumulación de reserva, todo lo que además, cuando uno mira los últimos 30 años de historia argentina, nos permitió, sobre todo en el periodo entre el 2003 y el 2007, tener grandes procesos de crecimiento con generación de empleo y con inclusión para la Argentina. Sergio, ahí usted también fue una pieza clave, lo dijo y lo reconoció el propio Ministro Guzmán en su momento, para las gestiones, para llegar a este acuerdo. Y frente a aquellos que dicen, no, bueno, este acuerdo no era necesario, default, busquemos otra, y teniendo en cuenta las encuestas que están dando arriba del 60% de la sociedad, diciendo, tenemos que tener certidumbre, ¿usted qué le responde? Incluso dentro del frente de todos, ¿no? Bueno, a ver, primero, Gustavo, por una cuestión propia de la función, de la responsabilidad del Presidente de la Cámara, tengo dos tareas, garantizar que la Argentina pueda avanzar con este acuerdo y pueda aprobar este acuerdo, que el gobierno pueda avanzar con esta herramienta para resolver sus problemas y los problemas de los argentinos, no solamente sus propios problemas, y después la responsabilidad como árbitro en el debate parlamentario de respetar todas las opiniones. Pero además, en el caso puntual del frente de todos, y quiero ser claro, yo creo que es importante que tengamos la capacidad de construir la idea de que la unidad en la diversidad nos enriquece y no andar señalando con el dedo. En diciembre pasado, el frente renovador votó en contra de la reelección indefinida de los intendentes, y sin embargo, nadie nos señaló con el dedo. Y me parece que tenemos que tener la capacidad, obviamente garantizándole al Presidente, y esto para mí es un compromiso personal, además de convicción. Yo trabajo convencido y comprometido para que la Argentina tenga este acuerdo y para que el Presidente tenga esta herramienta. Pero respeto la diversidad de opiniones, primero por mi rol, y segundo porque creo que tenemos que tener la capacidad de convivir con el que piensa distinto. Ahora, y frente, está bien, y aparte se le reconoce la muñeca política que tiene en momentos difíciles para manejar, que lo hace muy bien, y hay que reconocerle la verdad, esa a veces por momentos tediosa labor, ¿no? Pero digo, también esto va a ser muy interesante porque, a ver, todo tiene un límite. Porque, digo, está clarísimo quién trajo al fondo a la Argentina, quién endeudó frente a una oposición que ahora trata de sacarse el lazo de encima, decir nosotros no tuvimos nada que ver. Pero es que precisamente, Gustavo, los argentinos lo tienen más que claro. Nosotros tenemos la responsabilidad de resolver el problema. Otros lo generaron, nuestra responsabilidad como gobierno para darle tranquilidad al empresario, al trabajador, al que no tiene trabajo y quiere ser parte de la Argentina de la producción y el trabajo, es decirle de este problema que heredamos también nos vamos a ocupar. No pudimos antes, no tuvimos marco político por la pandemia o por diferentes razones. En este momento, este tema también lo vamos a resolver. Pero entendiendo que además con este tema lo que establecemos es un piso que tiene en algún punto yo diría la posibilidad o nos da como gobierno la posibilidad de empezar a resolver otros problemas. Porque nosotros tenemos que ocuparnos de generar trabajo, tenemos que ocuparnos de bajar la inflación, tenemos que ocuparnos de que la producción en la Argentina crezca, tenemos que ocuparnos de que aumenten las exportaciones argentinas. Hay un mal de la Argentina con respecto al tema de endeudamiento, dólares, que tiene una discusión que no hemos dado y que está pendiente y que está acá en el Congreso también. Cuando hablamos de la ley de agroindustria, cuando hablamos de la ley de hidrocarburos, cuando hablamos de aumentar las exportaciones mineras, cuando hablamos de mejorar las condiciones de competitividad de las leyes vinculadas a la economía del conocimiento o de la industria automotriz, todos temas que están en este momento pendientes de tratamiento en el Congreso, estamos hablando de aumentar las exportaciones con valor agregado de la Argentina. Argentina hoy importa 650 dólares, perdón, exporta 650 dólares promedio de la tonelada y importa 1.320 dólares de la tonelada. Eso tiene que ver con que los procesos de desarrollo económico de la Argentina muchas veces fueron frenados por la especulación financiera, por aquellos modelos económicos y gobiernos que apostaron a la especulación financiera. Entonces, el gobierno argentino, el gobierno del presidente Fernández, el frente de todos, tiene el proyecto de desarrollo industrial y económico de la Argentina como valor central frente a los que creen en la Argentina de la especulación financiera, en la Argentina de la fuga de capitales, en la Argentina de la renta fácil, acoplada o asociada a la ganancia cortita en la especulación financiera. Bueno, eso se ve, Sergio. Ese es nuestro mayor motor de unidad y también ese tiene que ser el objetivo y el norte del gobierno terminar esta discusión. Pero digo, eso que usted muy bien marca es lo que se está viendo por el crecimiento industrial, la cifra de crecimiento de la industria automotriz. 10.1, mire, le voy a contar una infidencia. El año pasado, a mitad de año, discutíamos el tema del crecimiento en la primera corrección que hacen los organismos internacionales que decían que la Argentina iba a crecer 4, después corrigieron a 6. Yo planteaba que Argentina tenía la capacidad de recuperarse por encima del 2020. Creo que si tenemos, además, por ese talento que tienen los argentinos, por la demanda que hay en términos de capital humano, de inteligencia y de exportación de servicios de inteligencia a nivel global, porque tenemos los commodities que de alguna manera con valor agregado pueden venderle proteínas al mundo, porque tenemos los recursos minerales que con valor agregado le pueden vender energía al mundo. Tenemos que orientar nuestro esfuerzo y nuestro debate en ver cómo promovemos la venta de trabajo argentino al mundo y no tanto en peleas estériles que muchas veces nos hacen perder tiempo y energía. Totalmente. Digo, pero eso se está viendo. Está el dato de la industria automotriz de febrero, el crecimiento 70% respecto al año pasado. A ver, los que niegan también eso de la Argentina, no es magia, ¿no? Es un poco lo que usted viene diciendo, ¿dónde el Frente de Todo y el Gobierno ha enfocado el objetivo de una industria nacional, de una demanda interna, de crecimiento, ¿no? Porque además lo que hay que entender es que este puente que estamos construyendo de dos años y medio sin hacer pagos de capital, este programa, digamos, a largo plazo que estamos planteando con el fondo, de alguna manera tiene un pilar o un principio básico, que es que queremos crecer para pagar. No queremos que la Argentina tenga que resignar en educación, en inversión en ciencia y tecnología, en inversión en infraestructura pública, en obras, en capital, como describimos cuando analizamos el presupuesto, que tenga que resignar estas cosas para poder cumplir con sus obligaciones. Y esta negociación que por primera vez en los últimos 20 acuerdos que ha llevado adelante el fondo, no tiene ni reforma jubilatoria, ni reforma impositiva, ni reforma laboral, y lo invito a que mire el cuadro comparativo, Gustavo. Sí, 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 está claro. De alguna manera nos da la oportunidad de crecer para pagar, que es lo que la Argentina necesita. Pagar a partir de tener, digamos, valorado y bien pagado en el mundo el trabajo argentino, los recursos argentinos o los minerales argentinos vendidos con valor agregado. Bien. Juan. ¿Qué tal, Maza? Muy buenas noches. Quería consultarle puntualmente por el tratamiento del proyecto, si es que obtiene dictamen de comisión y se trata en la Cámara Baja. Desde la oposición salieron a decir, bueno, vamos a apoyar el primer artículo que habilita el nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, la refinanciación, digamos, del préstamo stand-by de Mauricio Macri, pero no vamos a votar el segundo artículo, que son las condiciones, la hoja de ruta económica para que se pueda cumplir lo primero. Es así, usted va a dialogar con la oposición y el tal caso, ¿qué ocurre si se llegara a rechazar el segundo artículo? Primero, en el día de mañana voy a escuchar las diferentes opiniones de los presidentes de bloque de las diferentes bancadas, porque hay como ideas distintas, ¿no? Y lo he visto hoy, estuve durante la tarde siguiendo muy atentamente el debate y hay como diferentes posiciones y no quiero que, digamos, de alguna manera las opiniones diversas, si no logran una cohesión, terminen complicando o trabando el debate parlamentario adentro del recinto. Entonces, quiero previamente tener la información para que en este tema, que es tan serio, que nos trasciende, porque los gobiernos pasamos, pero los argentinos, digamos, quedan y sufren los errores o los aciertos, disfrutan de los aciertos de los gobiernos. Entonces, es muy importante que tengamos en esto mirada de hombres de Estado, generosidad para encontrar la mejor solución entre todos. Generosidad de parte nuestra para escuchar, generosidad de parte de la oposición para poner un granito de arena y ayudar a resolver un problema que no generó este gobierno, pero que este gobierno quiere resolver. Entonces, de alguna manera voy a tratar de escuchar a todos y voy a tratar de que entre todos encontremos una solución que le deje claro a la contraparte argentina, que es el staff o el directorio del fondo, que la decisión del Parlamento argentino es la de acompañar este compromiso, esta carta de compromiso que hemos firmado con el fondo, que de alguna manera permite que además el gobierno argentino tome las medidas que cree imprescindibles para llevar adelante el cumplimiento de estas medidas. Que en el caso de nuestro gobierno, a diferencia de lo que plantean algunas de las fuerzas de la oposición, entendemos que promoviendo el crecimiento, generando empleo, aumentando las exportaciones, podemos cumplir las obligaciones que asumimos sin tener que hacer ajustes ni reformas estructurales. Más a buenas noches. David Cufri lo saluda. Le quería preguntar qué pasaría si el Congreso finalmente no aprueba este proyecto y también dentro del Frente de Todos. Bueno, hay quienes dicen lo contrario, que este programa con el Fondo Monetario lleva a que esté muy limitada la capacidad de crecimiento, distribución del ingreso. ¿Qué se le responde? Un poco antes hablaba con Gustavo. Yo no soy un polemista. Yo, en todo caso, soy el presidente de la Cámara y sí le puedo contar por qué creo que este acuerdo no limita las capacidades de nuestro gobierno. En primer lugar, porque el año pasado ejecutamos menos de dos puntos de inversión pública de capital y para este año, por ejemplo, tenemos más de dos puntos, un poquito más de dos puntos. O sea, va a aumentar la inversión en obra pública a pesar de estar firmado este acuerdo. Aumenta la inversión en ciencia y tecnología porque entendemos que las exportaciones de conocimiento son las que más nos favorecen como país. Cuando uno exporta una tonelada de trigo, exporta un valor, que en este momento es un valor importante, pero cuando uno exporta una tonelada de satélite, exporta ese valor multiplicado por 100 o 200 o por 1.000 o por 2.000. Entonces, claramente que aumente la inversión en ciencia y tecnología, que se mantenga la inversión educativa, que no se toquen los programas sociales ni que tengamos límites a los aumentos de jubilaciones con la ley de actualización que sancionamos en este gobierno, son una clara muestra de que tenemos un rumbo que nos permite seguir adelante con todas las herramientas para gobernar. Bueno, Sergio, gracias, realmente muy interesante la charla, daría la impresión igualmente que sale aprobado del Congreso, ¿no? Por lo que, ¿no? Mire, yo lo que sí le puedo decir, Gustavo, es que de mi parte van a estar todos los esfuerzos, la búsqueda de todos los consensos para que la Argentina y los argentinos tengamos un acuerdo que nos dé un puente hacia el crecimiento que es el que tenemos que poner en marcha. Gracias, Sergio. Un abrazo y muchas gracias nuevamente. Un abrazo grande. Gracias.